El defensa Santiago García arribó a la capital mexiquense procedente de Frankfurt, Alemania y está listo para incorporarse al Deportivo Toluca. El jugador proveniente de la Bundesliga, donde militó en el Werder Bremen, fue recibido por el director deportivo Jaime León del Toro, quien lo acompañó desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta su hotel en Toluca. Con 28 años de edad, García buscará aportar su experiencia internacional con los Diablos Rojos, en espera de convertirse en un referente del cuadro comandado por Hernán Cristante. El defensor surgido de Rosario Central emigró al viejo continente desde el 2010 para jugar con el Palermo de Italia, también vistió los colores del Navarra para después defender al Werder Bremen de Alemania. Para este miércoles, Santiago iniciará con las pruebas médicas de laboratorio, al día siguiente hará las evaluaciones físicas correspondientes en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y posteriormente se incorporará a la pretemporada que en este momento realiza el equipo en Acapulco.